Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Magma, con voz, es un espacio de reflexión para personas que buscan superarse. Tanto amor se dio, tantos pozos se llenaron, hoy se esconde. Dedicado a las mujeres que están transitando por un cáncer de mama y a la comunidad para concientizar sobre la importancia de la detección temprana. Y fui creciendo, sigo, sigo, y voy, y voy, y voy. Magma, con voz. Gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo y al fin, y al aire que me sostiene, y al fuego que no me detiene. Digo, gracias, paciencia, por aguantarme, a mis raíces, por acostarme al suelo. Gracias, tiempo, y al silencio, por sus secretos. Sigo, y voy, y voy. Tanta gente se va, tanta gente se va, yo no sé de dónde. Todo me ayudó a ser un poco más, como soy, faltó mi roste. Estás viendo mi problema, por qué se queda rellenando lugares, y hoy me sobran espacios. Maniobras que me hicieron mal, las mismas que hoy me dejan respirar. La fuerza que sale de adentro nació de esos momentos. Gracias a vos, gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo. Y al fin, y al aire que me sostiene, y al fuego que no me detiene. Digo, gracias, paciencia, por aguantarme, y a mis raíces, por acostarme al suelo. Gracias, tiempo, y al silencio, por sus secretos. Gracias a vos, gracias a Dios, gracias al comienzo y al fin, y al aire. Gracias, paciencia, por acostarme al suelo. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, Marta. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿y vos? ¿Cómo estás? Entusiasmada, en esta semana corta, pero con tantas actividades. Porque el mes de octubre se vino Guantuti. Así es, esa es la emoción. Entusiasmada, feliz. Yo creo que estoy más entusiasmada que las chicas que van a desfilar. No te es una idea, lo contenta que estoy. Bueno, recordemos que el próximo jueves vamos a tener el desfile anual de Magma, de vuelta en un mix presencial y virtual, ¿no? Claro. ¿Querés contarnos un poco de todo esto? Sí, lo van a estar transmitiendo por streaming, y vamos a tener dos conductores de lujo. Vamos a estar conduciendo Mario Massachessi y Marisa Andino, que bueno, Marisa nos acompañó el año pasado. Así que, si lo querés ver, lo podés ver a través de YouTube www.defilemagma.org No te lo podés perder, a las 19 horas, que serían las 7 de la tarde, podés ver este bellísimo desfile. Bueno, después, si querés, te cuento quiénes son los diseñadores que nos van a acompañar, quiénes son las modelos que también nos van a acompañar, algunas chicas de Magma, también van a estar algunas celebrities, también van a haber hombres que van a estar desfilando. Ah, no, este desfile, la verdad, se las trae, Martita, ¿eh? Impresionante. Muy contentas con todo esto. Pero bueno, como siempre hacemos en nuestros programas de Magma con vos, siempre queremos recordar aquello que vivimos la semana pasada, ¿no? En este caso, con la doctora Cecilia San Martín. Ella, la verdad que fue una entrevista re linda con una profesional que, la verdad es que, si bien yo ya la había conocido en algunas reuniones virtuales, como ha sido durante todo este tiempo, la verdad es que me encantó conversar un poco más largo con ella, ¿no? Y que nos contara un poco también desde su historia personal, ¿no? De cómo se fue involucrando en todo este tema de la atención a pacientes, ¿no? Me pareció muy interesante porque ella es cirujana de profesión, y de alguna manera, este rol de, en la parte de la mastología particularmente, ella hacía mención a esto de que para el profesional cirujano, en general, el paciente, bueno, lo atiende, lo opera y después no lo ve más, ¿no? En cambio, desde la mastología se establece un vínculo que ella continúa viendo a todas estas pacientes, ¿no? Y, bueno, nada, nos comentaba de todo esto y de su trabajo, no solo en su consultorio, ¿no? En su vida particular, digamos, privada, sino el trabajo que están haciendo junto a la Fundación Mandinga y que, bueno, queremos volver a comentarlo, ¿no? Ella particularmente atiende en el consultorio que la Fundación Mandinga tiene en un espacio en San Telmo, y, bueno, y ahí atiende los días sábados a mujeres desde la parte ginecológica y, fundamentalmente, con todo el tema de la detección temprana del cáncer de mamá. Te necesitas tú y te atendés por la doctora. Sí, justamente ella nos comentaba esto, ¿no? De alguna manera, el consultorio está en un ambiente, bueno, ultra descontracturado y que no tiene por ahí nada que ver con este espacio del hospital o de la clínica y demás, ¿no? Y que, bueno, eso también invita a generar un espacio diferente, ella nos comentaba también, muchas pacientes que llegan acompañadas de sus hijas, ¿no? Y, bueno, justamente cuando estamos hablando, ¿no?, de detección temprana, de llegar pronto al diagnóstico, de no postergar los controles, y, bueno, poder acercarlo desde los diferentes lugares, ¿no? Así que la verdad es que una profesional excelente, Cecilia San Martín, volvemos a agradecerle todos los tips, todos los cuidados que ella nos comentó en esa entrevista, ¿no? Así que, bueno, y hoy tenemos entrevistas más cortas, pero sumamente intensas, que tienen que ver justamente con este desfile de mamá, ¿no? Es el séptimo. Ah, siete años. El séptimo, pero no consecutivo, tengo entendido. Claro, porque, claro, el año pasado, estamos atravesando todavía una pandemia, y, bueno, teníamos que seguir un protocolo, pero, bueno, fue increíble. Bueno, pero el año pasado fue también una entrevista radial, un desfile radial intenso también, junto a Marisa Andina. Yo estuve con una grosa. Ay, Martita, no sabés. Yo decía, ay, tenía miedo, y digo, espero no decirlo mal, no hacerlo mal, porque es una grosa. Tiene los tiempos así, es una genia. Aparte una hermosa persona. La verdad que la pasé bárbaro, se nos pasó. No sé cuánto estuvimos, dos horas, tres. Ah, sí, como tres horas, sí. Tres horas, ¿no? No me di cuenta, no lo sentí, para nada. Sí, tal cual, tal cual. Bueno, así que, si te parece, nos vamos a un temita musical, a un corte, y volvemos con toda la información de este desfile. Y cuento, claro, y cuento a los diseñadores, cuento a las modelos que van a participar. Dale, me parece genial. ¿Sabías que una de cada ocho mujeres en el mundo puede tener cáncer de mama? Y que en Argentina se detectan 21.000 casos nuevos por año. Pongamos de moda la detección temprana. ¿Nos ayudas? Sumate al desfile MAGMA, el próximo 14 de octubre, 19 horas, en vivo, streaming. MAGMA, mujeres que orientan, ayudan y contienen a quienes están transitando el cáncer de mama. Seguinos en Instagram, arroba magma.org. Para más información, visita desfile magma.org. Seguinos en Instagram, arroba magma.org. Siempre que te acuerdes de mí, cuando tu cuerpo lo pida, respira. 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 Cuando algún recuerdo aterrice en ti, para quedarse, respira. 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 Cuando no encuentres solución, yo estoy aquí para los dos. Respira. Respira. Y si te pesa el corazón, te presto el mío, acéptalo. Respira. Los latidos nacen en ti, y habitan donde tú respiras. Que del aire nunca me fui, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Respira. Cuando la noche se haga fuerte en ti, espera el día. Respira. Respira. Cuando la salida te lleve al sitio que nunca olvida. Respira. 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 Cuando no encuentres solución, yo estoy aquí para los dos. Respira. Y si te pesa el corazón, te presto el mío, acéptalo. Respira. 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 Los latidos nacen en ti, y habitan donde tú respiras. Que del aire nunca me fui, yo sigo aquí, yo sigo aquí. Respira. 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 de fondo el tema de melisa blanco respirar puede ser que se llame exacto y de paso comentamos que melisa blanco va va a estar en el desfile ella va a cantar así que querés que te parece si les cuento cuáles son los diseñadores que nos van a bañar bueno nos va a estar acompañando césar jursich juan vito alegó y con su marca cosecha vintage y las oreiro estos cuatro diseñadores van a estar vistiendo a nuestras modelos de cuerpos reales y también a diferentes mujeres reconocidas celebrities no va a estar nos va a estar acompañando silvia pérez andrea garmeña fabián araujo que también la supermodelo es hermosa bueno y melisa blanco que va a estar nos va a estar cantando con esa bella voz que es un ángel esa chica una y bueno y tenemos a todas estas mujeres algunas nosotras las conocemos han estado en nuestros programas de en diferentes programas de la radio y la verdad es que queremos nombrar las no así que te parece larga y tremenda quiero no quiero empezar para no olvidarme por todas son importantes pero las voy a destacar algunas que están que son influencias y bueno y está hacen un trabajo arduo en las redes por ejemplo tenemos a una paula portela tiene su instagram que que no para también tenemos agustina clemente con wiki cáncer que la verdad que hace un trabajo maravilloso anita borbola también es de hilo rosa y tenemos a dolores arrabal entrelazada querías destacar a estas cuatro chicas que la verdad que hacen un trabajo maravilloso bueno te parece si nombre a las demás tenemos a marcela gural nick carina cibori nuestra fotógrafa dora romero graciela rodríguez verónica litvac cecilia marej anita capla antonella pachio pachio pachioti pachioti perdón antonella pachioti norma raquel migueles graciela porto lucia morena nuestra bailarina no dice como la recuerdo silvina martin adriana bettina de angelis analía bocasini liliana inés bertran elisabeth mariel ochoa maría lourdes garcía juana bellis y bueno después ya las que había nombrado anteriormente así que bueno que que modelo que desfile martín imagina en todas estas chicas bueno estarán viviendo con emoción también esto por esta oportunidad de alguna manera de mostrarse en otro en otro espacio la semana pasada yo sabía algunas fotos de ellas cuando fueron a probar la ropa y demás y de alguna manera creo que también vale la pena rescatar esta característica que va a tener este desfile que tiene que ver con que todas estas mujeres incluso con la propia gente de magma ha vivido todos estos últimos dos años de pandemia y ha estado en los grupos de manera virtual de modo tal que el encuentro presencial para el desfile tiene una doble carga porque como vos recordarás cuando desfilaste también vos ya te conocías por lo menos con alguna de las chicas te conocía personalmente no el caso de acá el encuentro es justamente con con las mujeres con sus coordinadoras bueno y con todo el estado de magma de alguna manera que son las únicas personas que van a estar en forma presencial pero encontrarse bueno en vivo y en directo digamos y entonces la verdad es que es como es como fuerte también no todo esto así que creo que va a ser una una tarde de mucha de mucha emoción para para todas ellas bueno yo voy a estar presente marta yo no sé si voy a ver te voy a ver en el desfile o no vamos a vamos a estar ahí como en el backstage que viene yo les voy a comentar bueno esas pequeñeces que no se ven pero cosas lindas obviamente y no sé si se podrá compartir alguna que otra foto porque también voy a llevar la cámara para poder registrar esos esos momentos y que queden viste en viste que la foto tiene eso no ese momento lo perduran el tiempo y eso sería como la idea y en este desfile tenemos también como un como una novedad que tiene que ver con hombres y en este caso hombres famosos también no que nos van a acompañar desfilando de contarnos de eso hay si son guapísimos la verdad pero no estoy escuchando son y el que los va a vestir el diseñador a cargo de estos hombres estos modelos divinos es tito matiz va a estar estar vistiendo y quien nos va a acompañar nos va a estar acompañando hernán drago que es conductor y actor iván orduña rodrigo cascón martín xochi víctor rebeli revés sin y juan andrés este apellido a difícil así que man creo que lo dice bien creo bueno ellos nos van a estar acompañando también y bueno va a ser diferente porque nunca desfilaron hombres no marta que yo tengo nunca desfilaron hombres un poco la idea no la idea justamente es incorporar la figura masculina claro de los dos lugares no un poco si bien la incidencia del cáncer de mama en los hombres es muy pequeña hablamos siempre del 1% de los cánceres diagnosticados son de nombre pero bueno también poner sobre la mesa o sobre la pasarela está este mensaje de concientización hacia los hombres y por otro lado como siempre decimos así como las mujeres cuidamos a los hombres cuidamos a la familia somos las compañeras aquí también tenemos compañeros que acompañan que que y que nos invitan también a llevar adelante este mensaje de concientización y y por último antes de irnos al corte y de que pueda incorporarse nuestros invitados no quería dejar pasar de a todas las asociaciones que están importantes que también nos están acompañando y apoyando no y las nombro particularmente a la asociación argentina de oncología clínica a la sociedad de cancerología a la sociedad argentina de mastología a la fundación sales a oncología esperanzadora a la asociación argentina de psico-oncología a la universidad del paciente y la familia a mujeres fecova y mujeres came que siempre nos apoya y nos acompaña y a la dirección de la mujer del gobierno de la ciudad de buenos aires y por último no de destacar también que este evento fue declarado de interés social por la legislatura de la ciudad de buenos aires así que dicho esto si te parece nos podemos ir a la pausa antes de irnos a la pausa algo chiquitito por si estás viendo recién el programa no te pierdas este desfile que es gratuito y lo puedes ver en vivo por por youtube y entrando a www.defilemagma.org así que te esperamos el jueves 14 a las 17 horas y ahora nos vamos a una pausa yo lo quiero repetir para aquellos que se están están mirando recién el programa dale sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y caminar girando siempre en un lugar sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti te ayudará vale la pena una vez más saber que se puede querer que se pueda quitarse los miedos sacarlos afuera pintarse la cara color a color esperanza tentara el futuro con el corazón es mejor perderse que nunca embarcar Mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá Y así será, la vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Vale más poder brillar, que solo buscar ver el sol Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón Saber que se puede ¿Sabías que una de cada ocho mujeres en el mundo puede tener cáncer de mama? ¿Y que en Argentina se detectan 21.000 casos nuevos por año? Pongamos de moda la detección temprana, ¿nos ayudás? Sumate al desfile MACMA el próximo 14 de octubre, 19 horas, en vivo por streaming MACMA, mujeres que orientan, ayudan y contienen a quienes están transitando el cáncer de mama Seguinos en Instagram, arroba macma.ong Para más información, visita desfilemacma.org ¿La hemos vuelto? Bueno, ya tenemos a nuestro invitado súper especial A Mario Massachez y quiero contarles, bueno, yo igualmente creo que ya lo conocen Él es periodista, conductor de radio y televisión Ganador de 2 Martín Fierro y coach ontológico Eso yo no lo sabía También sos escritor, Mario Escribiste Soltar para ser feliz y saltar al buen vivir No sabía que habías escrito Mirá qué lindo Ah, mirá Ahí está, bárbaro Bienvenido Mario Bienvenido Muchas gracias por Muy bien Por este espacio que nos das Para comentar un poco de La actividad de esta semana Pero también Para que nos cuentes lo que estás haciendo ¿Cierto? Bueno, muchas gracias por la invitación Aquí estamos con este tema de Cuando elegimos y estábamos buscando A quien podía acompañar a Marisa Andino Que ya la teníamos del año pasado Digamos, como acompañándonos en estos desfiles Bueno, que surgió tú La posibilidad de que vos estuvieras con nosotros ¿Qué te motivó a aceptar este desafío? De alguna manera De acompañar a estas mujeres Que transitando la enfermedad También quieren mostrar otro mensaje Yo hago muchas cosas Y bueno Tengo mi trabajo en la radio Tengo mi trabajo en la tele Tengo la posibilidad Desde hace ya unos cuantos años De generar mucho trabajo ¿No? Para mí Que representa Me da la posibilidad de vivir De lo que quiero De lo que me gusta De lo que elijo Es un privilegio que mucha gente No se puede dar Pero siempre Esto siempre lo hice Ahora que tengo mucho trabajo Y cuando no tenía nada de trabajo Que también Este trabajo es Hay épocas que comes faisán Y hay épocas que te comes las plumas Bueno Ahora no como faisán Claramente Pero tampoco me estoy comiendo las plumas Y siempre A lo largo de mi vida Por una cuestión de naturaleza humana Porque yo lo viví en mi casa Hay una parte de mí Que necesita Todo el tiempo del trabajo social Yo lo llamo el trabajo social El trabajo con los demás El trabajo con los otros El trabajo ad honores No me gusta el trabajo ad honores Porque me parece que todo tiene un costo No todo es El bill metal ¿No? Las criptomonedas Y hay una cuota que yo digo Bueno, esta parte de mi tiempo De mi energía De mi atención De mi trabajo Es para los demás Y que los demás Tomen eso que yo puedo aportar Y lo amolden A la organización De los que tienen organizado Entonces puede ser El trabajo en la cárcel Que hago Puede ser El trabajo con algunas asociaciones Ahora por ejemplo El 7 de noviembre Me voy a Río Cuarto A mis pagos Hace varios años Que trabajo con Afulic Afulic es una asociación civil Que trabaja con investigadores Del Instituto Leluar Y se encargan de Acompañar Económicamente Con lo que van juntando Las investigaciones Para llegar Alguna vez Están muy cerca A una medicación Contra el cáncer Y ahí trabaja Un investigador El doctor Podáser Que es fantástico Yo incluso lo fui a ver Al instituto Hicimos una recorrida Por el instituto Estuve con el equipo Con el que él trabaja El equipo de científicos Todos muy jóvenes Y la mayoría del interior Del país Entonces Mi madre murió de cáncer Con lo cual son temas Que cuando Es decir Mi madre murió de cáncer Y para mí No terminó Con la muerte de mi madre Para mí empieza Con la muerte de mi madre Claro Porque Una vez que te pasa algo Lo mejor que podés hacer Es que a otros No les pase Entonces cuando Por ejemplo La gente de Afulic Me convocó Ya hace unos años Y me dijo Mira necesitamos que colabores Además son de mis pagos Con lo cual Cada vez que voy a Río Cuarto Yo Colaboro Con quien sea Y ahora vamos a dar Un taller De tres horas El 7 de noviembre Y bueno Además de estar con ustedes Estoy con la gente De Haciendo caminos Que tengo La semana que viene También hacen Un encuentro solidario Y con la fundación Horacio Sorraquín Que trabaja Con las escuelas rurales De todo el país Es decir Que tengo una movida Todo el tiempo Por ahí No es todo Lo que yo Pudiera dar Y tal vez No es todo Lo que Ustedes Están esperando De mí Pero bueno Este engranaje Hoy por ejemplo Acabo de subir Hay un Nene de mis pagos También de Río Cuarto Lorenzo Lolo Que necesita la medicación Más cara del mundo Dos millones y medio De dólares Yo los vengo Acompañando a los papás En la medida que puedo Van por el 68% De la recaudación Y hoy acabo De subir a mis redes Que creo que va a ser Una de las únicas Publicaciones Que por favor Este Entre todos Sigamos Poniendo plata Para llegar al 100% El nene le quedan 50 días Para vivir Si en 50 días No recibe la medicación Su salud Se empieza a deteriorar Porque es una medicación Tiene AME Es una medicación Que necesita recibirla Antes de los dos años Entonces Bueno Este Me voy repartiendo Y voy haciendo De distintas maneras A veces le pongo el cuerpo A veces pongo mis redes sociales A veces lo hago más En silencio A veces lo de ustedes Es mucho más público Porque he visto Que todos Están colaborando Están saliendo Con los distintos canales Así que bueno Me gusta hacerlo Disfruto hacerlo Y me parece Que es lo menos Que puedo hacer Sobre todo Cuando en la familia Tuviste a alguien Que mi madre No murió De cáncer de mama Murió atragantada Por un cáncer En la garganta Yo no la pude despedir Porque en ese mismo momento Yo estaba con una hepatitis Y haciendo mi propia cuarentena Así que Las circunstancias De su muerte No solo fueron dolorosas Por el cáncer Sino por la no despedida Esto que ahora Lo hemos vivido No han vivido Tantas personas Yo ya lo viví En su momento En el año 98 Porque casi no la pude Ni acompañar Ni despedir Porque yo estaba Tan enfermo Como ella ¿No? Así que Cuando me dijeron Dije bueno Se me vino A veces me pregunto ¿Qué me estaría pidiendo Mi madre? Y mi madre no me pide Que yo me quede a llorar En un rincón Y a lamentarme Por lo que no pudimos hacer Mi madre me estaría diciendo Me daría un chilo en la cola Así me diría Anda Hace algo Movente Yo escucho ese tipo Desamado Digamos Mario ¿Cuándo nacen Estos dos libros Aparte con A ver Soltar para ser feliz Que es tan fácil decirlo Pero tan difícil hacerlo ¿No? ¿Cuándo nacen Estos dos proyectos Que ya están concretados Que ahí los mostraste? ¿Y en qué momento De tu vida? Nacieron de casualidad Ah casualidad Nacieron de casualidad Como nacen Las grandes cosas A veces ¿No? Y esto de Escuchar ciertos llamados Y sobre todo Meterse hacia adentro En una zona Que no siempre Visitamos Dentro nuestro Que es la zona De la confianza Generalmente Nos vamos Para el lado Del miedo Y encima Nos decimos Cosas Respecto De ese miedo Y Yo ya venía Trabajando Hace muchos años Conmigo En procesos De crecimiento Personal Algunos Le llaman Espiritualidad Otros Le llaman A tu ayuda Otros Le llaman Bienestar A mí me da lo mismo Yo no tengo Conflictos Yo mientras Esté mejor Llámalo Como quiera Cada uno Lo llama Como quiera Tienen cierto Prejuicio Con esto Yo lo digo Es estar Mejor Un poquito Cada día Cumplir tus sueños Y estar feliz Con eso Alcanza Y sobra Es mucho Es mucho Exacto Y después Cuando ya Es mucho Es mucho Cuando yo empecé A dar cuenta Que la manera En que estaba Haciendo algunas Cosas Me daban Resultados Es como La fórmula De la Coca-Cola Yo no me la quiero Guardar Yo quiero Compartirlas Porque además No me quiero Hacer rico Con esto Yo no sé Si está Patentado Con eso Te digo Todo Pero bueno Entonces Es como hacer Una torta rica Y vos le decís Después a todo el mundo Sabés que tenés Que ponerle Mira Ponerle un cachito De grapa Y un poquito De coco rallado Y esencia De vainilla Y además Tengo algo Que a nunca Nadie se le ocurrió Bueno Es como pasar La receta Una receta Que a mí Me funcionó Que no necesaria A los demás Le puede funcionar Pero que cada uno Puede probar Puede adaptar Puede chequear Y yo siempre digo Cuando Alguien Te pasa Una receta Uy Que mala conexión Que no Te funciona Por Lo que es muy importante Mario A ver A ver Ahí A ver Si esto se funciona Hola Hola Sí Sí Ahora te escuchamos Dale Este Entonces Les decía ¿Qué es esto De pasar La receta La fórmula La experiencia A mí me gusta hablar De experiencia Y yo siempre digo Si yo estoy siendo feliz Y la estoy pasando Bárbaro Y me levanto Con ganas Con ganas Con ganas Todos los días Y tengo ganas Me inspiro Todos los días Para hacer un montón De cosas Tiene sentido Que yo Me la quede Conmigo Anoche Hicimos un taller Que estamos haciendo Los días lunes Y yo Hablaba de esto Con las asistentes Y los asistentes Al taller Que son 36 Y les decía Es como Que el bailarín Baile solo Adentro de su casa El bailarín O la bailarina Es mucho más lindo Si además Se sube a un escenario Y despliega su magia Y nos contagia Bueno yo creo Que la felicidad Es más o menos Es un buen baile Que podemos bailar Y si lo bailamos Para los demás Es mucho más rico Y si le enseñamos A los demás A bailar ese baile Vamos a bailar todos Y la vida Va a ser una especie De fiesta Yo ya lo quiero comprar Mario Ya lo compré Es muy liberador El libro Es un libro Es un libro Muy liberador Es un libro Que está lleno De preguntas Que está lleno De historias Nuestras Y de mucha gente Que ya lo hizo Porque lo bueno Del libro Es que Los dos libros Fuimos a buscar Historias De gente Que también Lo ha logrado De tal manera De decir Mira Nosotros te contamos esto Pero además Fulano Fulana Fulana Fulano Fulano También pudieron hacerlo Y es como La ratificación De esto Que contamos En palabras Nada mejor Que ratificar Las palabras Con esto Porque ahí Hay una Sintonía Entre lo que escribo Y lo que está sucediendo En la realidad ¿No? Claro Ese trabajo tuyo Surge un poco De También De tu formación Como coach Como coach Ontológico ¿Vos trabajás Como tal? ¿O es una herramienta Personal tuya Que bueno Obviamente Que la Que la desarrollás En todas tus actividades Por lo que estás contando? ¿O estás trabajando Como coach? Todo esto surge Todo esto surge Porque Yo me hice Pelota Muchas veces No tiene nada Que ver Ni el periodismo Ni el coach El coach Y el periodismo Vinieron después A mí la vida Me cacheteó Y me dio Como paquetenga Desde muy chico Y En algún momento Tenía que Buscar herramientas Para poder hacer De grande Lo que no pude hacer Cuando era chico Porque no conocía Esas herramientas Porque no tenía Esos recursos A veces Nos pasan cosas Porque no sabemos Qué hacer Frente a eso Que nos pasa Ahora A medida que Vamos creciendo Podemos La noticia Es que podemos Empezar A buscar Herramientas Para Esto Que generó Alguna herida Que generó Miedo Culpa Vergüenza Juicios Poder salir De ese lugar Es como Buscar un rechor Y dar el salto Hacia Hacia un nuevo lugar Entonces Todo esto surge Básicamente Porque yo viví Muchos años De mi vida Hecho Pelota Cacheteado Encerrado Infiernizado No existe la palabra Pero se me acaba De ocurrir En un infierno Con Y en un momento Dije Yo no puedo Vivir en esta oscuridad No me lo merezco Yo necesito Salir Y cuando Empecé a ver Que alrededor Mío Primero había Gente Que estaba dispuesta A acompañarme En eso Porque a veces No podemos Solos A veces Necesitamos De un otro O de una otra persona Que nos dé la mano Que nos haga silencio Que no nos juzgue Que nos pregunte No ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Que nos pregunte No ¿Por qué? ¿Para qué querés salir? Porque cuando yo le digo Mira Yo quiero salir De este encierro ¿Para qué? Y en el para qué Ya estoy abriendo Una ventana muy grande Y me parece Que es un lindo Trabajo Que tenemos Por delante Cuando nos pasan Cosas fuleras En la vida Ese lugar Se congelan ¿Verdad? Sí ¿Se congelan? Sí Para Vamos a hacer una cosa Porque yo No me gusta Que ustedes La padezcan Van a conocer Toda mi casa Esta es la cocina Ah bueno Un recorrido Por la casa De Mario Ahí estamos Ahí estamos Acá tengo muy buena luz Además Ah buenísimo Ahí va Porque no me gusta Que estén padeciendo Bueno Igual Son cosas que suceden Si salgo de la mañana ¿Cómo lo hago? Ahí está Además Tengo un toco En los horizontales Y los verticales Y quedó Con esto Con esto De las puertas Me pone loco Esperate que lo voy a saltar Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Bárbaro Divino Mario Sí La verdad es que es muy inspirador Todo lo que Todo lo que Lo que decís Y la manera En que lo estás transmitiendo La verdad es que Nos invita A comprar el libro A adentrarnos Un poco también En esta mirada Tan Tan interesante Tan linda Y proactiva Para poder vivir mejor Que creo que De eso se trata La vida De no padecerla Sino de vivirla ¿Cierto? Exactamente Todos los días Yo no hay día Pero aún cuando estaba mal No hubo día Que no me levantara Con entusiasmo Pero no es lo mismo Levantarte con entusiasmo Cuando estás mal Que cuando estás bien Cuando estás bien Se multiplican las ganas ¿No? Cuando te levantas con entusiasmo Pero estás mal Y ya ahí Tenés un porcentaje Que te va tirando Para atrás Pero Yo lo que siempre digo es Busquen todos Los caminos alternativos Puede ser Los libros nuestros Digo nuestros Porque lo escribí Con Patricia D'Aleiro El primero Es soltar Para ser feliz El segundo Que acaba de publicarse Es saltar Al buen vivir Puede ser un taller Nosotros damos talleres Puede ser Que vengan al teatro Ahora se agotaron Las funciones De este sábado Así que agregamos Funciones El domingo 24 de octubre Y el domingo 31 A las 5 de la tarde Es decir Que a las 7 salís Seguirán las tablas El domingo El domingo Es un lindo día Para soltar Y el sábado pasado Tuvimos teatro lleno Ya es para este domingo Este sábado Está agotado Así que tuvimos que agregar Dos funciones Para ver que Es lo que pasa Y se está vendiendo Muy bien Y hacemos soltar Para ser feliz Ese es el título También de la obra ¿No? Claro Claro Hacemos A lo que está en el libro Le pusimos el cuerpo Ah Mirá que interesante Si no te entra Leyéndolo Tenés la posibilidad De ver todo Nuestro Histrionismo Porque tiene mucho humor Nos reímos mucho De nosotros Contamos historias Nuestras Aprovechamos para que El texto tenga Distinciones Que puedan ver El miedo El control El rollo Que nos hacemos La exigencia El tema de la soledad El tema del Me quedo sola Solo Sola El tema del No voy a poder El tema de lo que Puedo controlar Y de lo que está Fuera de mi control Bueno Todo eso está Tiene humor Y después En algún momento Te damos Como pa' que tenga Y seguramente Se te pianta un lágrimón Es muy lindo Porque ponemos en el escenario Lo que hemos escrito En el libro Muy bien Qué lindo Juego ¿Dónde están? ¿En dónde están, Mario? Estamos en el Teatro Border Es en Palermo Jodoy Cruz 1838 Y las entradas Las pueden comprar En www Alternativa Teatral Punto com Punto ar www Alternativa Teatral Todos juntos Punto com Punto ar Repito Ya el sábado este Está agotado Domingo 24 Y domingo 31 De octubre A las 5 De la tarde Era el único Horario posible Pero a mí me encantan Los domingos a la tarde Para ir al teatro Porque Empezar la semana Renovado ¿Viste? O renovado Bueno La verdad que Un gustazo Hablar con vos Y también Bueno Las que vamos a tener La oportunidad De verte el jueves Y Acompañando A Magma En este desfile Tan Que nosotros Estábamos justo Comentando antes Con Silvia Tan Inspirador Para todas Siempre lo ha sido Pero este año Tiene la doble cuota De Todas estas mujeres Que suben a la pasarela Que vos vas a conocer Que son mujeres Que han atravesado Durante Todo este tiempo De pandemia Muchas veces En la soledad De sus casas Pero compartiendo Con otras Y con otros Y la verdad es que Es un encuentro Que va a ser Muy Muy lindo Muy Muy emotivo Y bueno Y esperamos También Lleve toda Esta cuota De concientización Hacia toda La comunidad Para lo cual Contamos contigo Y con toda la gente Que nos va a acompañar Nos vemos el jueves Creo que es a las 7 de la tarde ¿Verdad? A las 7 de la tarde A las 7 Chequear ¿Sí? Sino que además Al recibir información O toda esta información Podemos acompañar A nuestras mujeres O sea Tu esposa Tu amante Tu madre Tu hija Ojalá que no Pero no sabemos Si nos toca En la medida Que tenemos Más información Podemos acompañar Mejor Aquellas mujeres No que padecen Sino que tienen Un diagnóstico ¿Eh? Hay que cambiar Determinaciones Esto En el libro Tenemos un capítulo Que se llama Saltar a la salud Y hablamos justamente De algunos términos Que hay que empezar A erradicar Las enfermedades Se tienen No se padecen Las enfermedades Son desafíos ¿Sí? No es la muerte La muerte Es una circunstancia Que nos puede pasar A todos Y no sabemos cuándo Porque llega De la manera Más inesperada Y a veces sorpresiva Pero El cáncer de mamá Se tiene No se padece Y es un desafío Hacia adelante Y hay muchas mujeres Está Marisa Andino Mirá Ahí está sumando Ay bueno Entonces La sumamos A Marisa Si tenés Un momentito más Y Que ya estamos En los últimos minutos Del programa Así que Bienvenida Marisa ¿Cómo te va? Hola Marisa ¿Cómo estás? Marisa que Ahí está Debe estar en el canal Se está preparando Para su Su noticiero Al mediodía En canal 9 Pero ahí está Está buscando Botoncitos ¿Estás Marisa? Ay el tema De las conexiones Ahí está ¿Viste? El tema De las conexiones Es un tema Ay sí 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 A ver ¿Cómo estás Marisa? ¿No se escucha? ¿Cómo estás Marisa? No, parece que no No se escucha Bien Bueno Nada Justamente Lo que vos Estás comentando Nosotros venimos En Magma Trabajando Desde hace Muchos años En todos Estos términos En 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 Desterrar El lenguaje Bélico Muchas veces En las En las comunicaciones Que tienen que ver Particularmente Con el cáncer De mama Y que como vos decís Las enfermedades Se tienen O se transitan Y Y Y la Y otra Tengo Tengo otra Está luchando Contra un cáncer De mama No Está haciendo Un tratamiento Se está curando Está A veces Es muy desafiante Pero Esto de Yo creo que hay que eliminarla Esto me pasó Esta semana Con una señora Que me decía ¿Cómo hacés para soltar? Porque yo estoy En una lucha permanente Lucho por Entonces Lo primero La señora me contestó Y me agradeció después Lo primero que se me ocurrió Preguntarle es ¿Y qué tal si detrás de luchar? Porque cuando vos luchás Con algo O con algo Entrás en un nivel De tensión Hola Marisa Hola Estás muteada Estás muteada Marisa Es mucho lío para mí esto Bienvenida Marisa ¿Cómo te va? Bien Acá estoy Pará que me fijo Estoy acá en el camarín Claro Nos dimos cuenta Bueno Mario nos estuvo mostrando su casa Vos nos mostrás el camarín Así que ¿Ya está? ¿Me escuchan ahora? Ahora perfecto Ah bueno Si acá está Miren Acá está Mis zapatitos Recorrido Espejito La tele Ahí Ah Muy cómodo tu camarín Hermoso Re moderna la tele La tele es de 1937 La usó en su momento El canal 9 Funciona Ay Dios Así que bueno Bueno Marisa ¿Cómo te preparás para el jueves? Acá Nosotros tenemos acá Desde Desde Magma Todas nuestras chicas Que Que están con tanta emoción Preparándose Y me imagino que también Para ustedes Aunque vos ya Nos estuviste acompañando El año pasado Desde Desde la radio Pero bueno ¿Cómo ¿Cómo vivís este? Y qué esperás Para el próximo jueves ¿No? Bueno 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 Ustedes saben que Me encanta Lo que hacen Valoro tanto El trabajo De todo el año De todos ustedes Lo que puedo aportar Yo es un granito de arena Especialmente Para esta fecha En este mes Que es tan importante Es este Es fundamental Concientizar Y el trabajo de ustedes A mí me parece Realmente maravilloso Porque trabajan Todo el año Con las familias Con las personas Que tienen Que están transitando La enfermedad El apoyo a la familia Y eso es Eso es de un gran valor Lo mío es un granito de arena Que estoy aportando Que estoy colaborando Que me gusta Me gusta ayudar Y me gusta Que la gente Entienda de la importancia La importancia Que tiene El poder El poder Prevenir Por sobre todas las cosas Así que bueno Nada Voy a colaborar Me estoy preparando Bien Felicidad No me probé el vestido Che No me probé Pero No me voy a probar Con eso Seguro Marisa Tengo una mala noticia Para darte Yo todavía No me fui a probar El traje Así que Atriel Y vos No sé Que te vas a poner Y vos Pocahontas Algo Nos vamos a tapar Bueno La genia de Elba Fue a verlo Estuvo reunido Con César Vieron mi vestido Y todo Así que bueno Nada Confío Y yo no tengo La verdad Que yo no soy No soy problemática En qué me pongo Qué no me pongo La verdad Que nada Pragmática Sí No tengo drama Confío en las chicas Así que nada Todo ok Pero bueno Vamos con todo Vamos para este Que va a ser La verdad Volver otra vez A los desfiles Que es realmente lindo Es maravilloso El poder colaborar Insistir en concientizar A la gente De la importancia De hacerse Los estudios Eso es lo que tenemos Que hacer Entrar a la gente La conciencia A la gente En mi caso Fijate que yo me salvé Y estoy hablando Con ustedes Gracias A que me hice La mamografía La ecografía Si no yo nunca Me hubiera enterado De nada Así que Entonces eso es lo que Tenemos que Concientizar a la gente Y yo creo que A las mujeres A los hombres A los hombres también Porque el hombre El padre La pareja El hermano Quien te acompaña Quien te acompaña Quien está También tiene que estar Involucrado Por eso la importancia Del hombre Más allá De que El hombre Que es un bajo Porcentaje Que puede tener El acompañamiento A la mujer Y la insistencia Porque yo siempre Le recuerdo Que en mi caso Fue mi marido Que me decía No te fuiste A hacer los estudios Tenés que ir Y yo fui la que Dejado pasar el tiempo Casi 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 dos años Entonces Concientizar Ir hacia la mujer E ir también Hacia el hombre Entonces bueno Es importante Esta campaña Que esta campaña No tiene que ser Nada más que en el mes de octubre Esta campaña Tiene que ser Durante todo el año Ya se dice Campaña mundial En el mes de octubre Está bien Para reforzarla Pero esto es un trabajo real De todo el año Y ahí viene El trabajo de Magma El trabajo de ustedes El concientizar A través de las redes A través de los distintos Medios de comunicación El boca a boca Labrar a la gente Y encontrar Las experiencias Y aquellas que hemos pasado Hemos pasado Por esta situación Que hemos transitado Esta enfermedad Es importante también Que nos escuchen Y ahí va también Mi granito de arena Así que bueno Vamos con todo Porque es importante Por eso me decías El trabajo Para los profesionales Yo sé que tienen Grandes profesionales Y además Esa labor tan linda De que la gente Que no puede No puede llegar A los estudios Correspondientes Que ustedes Yo sé que están Justamente creo que sí Están trabajando Con todo esto A full Así es Trabajando a full Con todo esto Bueno Acá tenemos A nuestra operadora Que nos está diciendo Que cerremos Y la verdad es que Bueno Les agradecemos En nombre De toda la gente Que trabaja en Magma Bueno Desde ya Agradecerles Su participación Sabemos que vamos A pasar una tarde hermosa Y bueno Y bueno Nada Nada más que eso Les mandamos un abrazo Muy grande Y Silvia Muchas gracias Voy a pedir el espacio Para ver este desfile Que es Triple Un beso grande Gracias Gracias Mario Nos vemos en jueves A qué hora Mario A las 7 de la tarde Pero nosotros Tenemos que estar Una hora antes Así Nos vestimos Cualquier cosa Soltamos el surcido Soltamos cierre No hay cosas Que no nos entre Y después practicamos Hasta luego Muchas gracias Muchas gracias La luz cae en tus ojos Voy volando Flotando Comienzo de espacio publicitario En conexión abierta Este medio Está asociado